Bienvenidos a los podcast de Mediunidad de Mediun Leonardo. En esta oportunidad, la sesión fue para una de las provincias de Argentina. La consultante pide por su mamá fallecida. Empieza a sentir mucho olor a lavandina. Ella era muy de fregar todo con lavandina y estaba un poco cansada de que no la ayuden. Inclusive su esposo tapaba el baño y no pasaba nada. Empieza a sentir mucho frío. Ella tenía que tomar mucho reposo y siempre tenía que poner todo en orden. Y era como que una mujer muy de la casa y que soportaba mucho. De pronto empiezas a ver algo que es... Me muestra de una mujer que ella conoce mucho, que está muy deprimida y que no está en sí muchas veces y que no sale de la casa. Me dice, sí, es cierto, acá vive alguien. Y cuando le pregunté quién era a la consultante me dice que era la hermana, la hermana de ella. De la consultante. Después empiezo a mostrar una chancleta o pantufla bordada con una flor, pantalones bordados con una flor y que le gustan las nietas. Me dice, sí, mi mamá me bordaba esto. Era bordadora. Y le quiere decir a la hija que no tiene que tener ningún tipo de resentimiento o de culpa porque no la pudo ir a ver. Porque la hija no quería que verla sufrir a su mamá. Y le ha dado mucha pena esto. Y que la mamá la disculpa. Disculpa. Gracias. La consultante pide por su abuelo desencarnado. Comienzo a sentir a alguien que tiene un amor único hacia su nieta y marca una línea. Me hace marcar una línea vertical y otra horizontal. Una representa el límite que él puso para que su nieta no salga dañada en la vida y el techo que le daba a su nieta para que esté bien. Empieza a contar cosas de cómo era de su vida. Pero es un hombre muy cerrado particularmente. Pero dice algo muy puntual. Le dice que este hombre tenía ojos de padre para ella. Y la consultante me dice, sí, porque él fue quien me cuidó. Después le digo, mirá, me está contando algo acerca de unas galletitas, té y leche. Pero más que nada galletitas y leche. ¿Qué te lleva? La consultante se emociona. Me dice, porque yo tengo hijos y él siempre me traía galletitas y leche para mis hijos. No, no era para mí. Le digo, mirá, dice que le gusta el queso, los salamines, los embutidos. Y verdaderamente era un hombre de carácter fuerte. Nada más. Y contó que algo, se dibujó una herradura. Y le digo, ¿sabés qué? Me está contando que estaba en el campo. Sí, así es. Este hombre la ama a su nieta. La consultante desea hablar con su abuelo fallecido. ¿Y qué ocurre acá? Este abuelo se presenta como un gran hombre. Muy sencillo. Muy bueno. Le gustaba estar en relación con su esposa. Y sale el nombre María José. ¿Ligo conocés a alguien? No, José no. Pero María sí, su esposa. Se siente el amor más increíble que puede haber entre ellos. Entre dos humanos eran ellos. Le gustaba estar juntos. La abuela no dice muchas cosas. Pero dice algo muy puntual. Dice, Luis, es hijo. Me dice, yo no sé si se refiere a hijo de ellos que no tuvieron o a mi hijo. No, no, no. Debe ser tu hijo, le digo. Bien. ¿Qué ocurre con esto? De pronto, la abuela, el consultante dice el nombre de Finca. Me dice, sí, mi abuelo tenía un campo. Le digo, mirá, se ve que esto, tu abuelo no quería, de esto no quería ser un conempleado, quería ser jefe. Me dice, sí, me dice. Le digo, igual acá hay algo. Siento como que vos querés descubrir algo. Me dice, sí. Y ahí me comenta el asunto del campo y su madre. Y nada más. De eso se trató. La consultante pide por su hija desencarnada. Apenas pide por ese asiento que se me cierra la garganta. Y le dice, mamá, tú no pudiste ese estar. Le dice... Después salta como que, mamá, tú hiciste el doble papel, papá y mamá. Ordena tu casa. Tienes todo tirado, especialmente tu cuarto. Y los enchufes. En un momento le digo, mirá, siento que alguien que ella llama prima, prima. La consultante se emociona. Porque dice, primi. Le dice a sus hermanas. Se muestra como una mujer muy sensible. La consultante. Que iba a acompañar siempre a sus amigas. Y le dice... Va, me muestra como que había que cambiar una mesada, una mesa de la casa. Y me dice, sí. Ella siempre le decía al papá que cambie la mesa. Y le digo, mirá, me muestra algo con las medias que se las ponía. No usaba. Y algo con unas botas. Las botas, me dice. Ah, me la consultante me dice esas botas porque siempre ella me las pedía. Eran mis botas. Él dice que no hacía dieta, que era muy impulsiva. Y que después siento el cuello otra vez apretado. Y le dice la consulta. El espíritu me estaba mostrando que se había ahorcado. Le quise decirle a la mamá si quería saber por qué. Y dice no. Y el espíritu le dice, perdóname mamá. Yo tendría que haberte dicho que me estaba pasando. No tienes culpa. Gracias, te amo. Gracias. Gracias.